Es un orgullo para mí presentar hoy en nombre de todo el equipo de Unidos Podemos en el registro del Congreso de los Diputados una propuesta para reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, es decir, para presentar modificaciones sustanciales a la Ley Electoral en nuestro país, que durante tantos años ha hecho que el sistema electoral en nuestro país, un sistema proporcional, sea uno de los sistemas menos proporcionales de Europa. Hemos propuesto, vamos a proponer y mañana vamos a votar, una batería de medidas muy importantes para hacer que el principio básico de una persona o un voto se convierta en una realidad en nuestro país. Tienen que poder votar todos los jóvenes, todos los exiliados por razones económicas que no pueden trabajar en nuestro país y que se han tenido que ir fuera de España. Tenemos que derogar ese voto rogado, ese sistema tan injusto que impide que la gente que vive fuera de nuestro país porque no ha conseguido trabajo aquí pueda también votar y participar y decidir el futuro de nuestro país. Tenemos que ampliar el derecho a voto a todos aquellos que tienen la capacidad para trabajar. Tenemos en definitiva que reformar el sistema electoral. Y ojalá mañana tengamos unos grupos parlamentarios que apoyan y respaldan estas propuestas que, insisto, responden a demandas de la ciudadanía de hace mucho más tiempo. Un debate sobre el sistema electoral que desemboque en un sistema electoral más justo en donde el voto de todas las personas valga lo mismo y en donde todas las personas tengan derecho a participar.